Muy buenas gente de YouTube, aquí Brian como el Quick Gamer comentando una nueva serie para el canal llamada Jueves de Epic Games Donde estaremos probando los juegos de Epic que lancé semanalmente y poder recomendarles lo mejor para ustedes ¡Qué buen servicio! Hoy jugaremos Astro Duel 2, es un juego indie sobre combate entre naves en 8 bits ¡Uy cuidado que me voy volando! Lo importante es que haya naves, ¿no? Con tal que haya naves se ve que va a ser un buen juego, así que sin dar más rodeos, démosle play a este game Bueno, comenzaremos con Eva Bueno, vamos a comenzar a ver qué tal va Jugaremos unas cuantas partidas para ver qué tal es el juego y al final les diré toda mi opinión Bueno, pues, ¿no? A ver, ahí vamos Somos Eva Mmm, no, pues, es interesante Me hace de recordar a los juegos retro Es un poco complicado Y ya morí Ganó Pip Bueno No queda chance para ganar Así que comencemos ahora, sí, vamos con todo Ya tengo un poco más de conocimiento, así que vamos a ver Vamos con todo, muere Vamos con todo, ¿no? ¡Racha laser! Ah, no, no tengo un positivo No, estamos Matalos Vamos No, no No, no estamos No, no lo matamos Nos quedamos sin munición Nos recagan Nos morimos Uf, no Vamos Ganemos Nada Vamos ganando, por lo que veo me sale en la corona Y pues Vas a morir tu rojita No, 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 me mataron Ya no aguanto, ya no aguanto Mala mía, mala mía Bueno, me falta una Y ganó, creo Los controles son fáciles, es lo bueno Y es muy básico Y tenemos que matar los que sea posible Y gané Bueno, por fin Bueno, nos hemos ganado, así que Mi primera victoria, bueno, porque es tan fácil Y casi me ganan, así Pero, a veces, mi primera partida Y muy fácil, así que ahora Ganó Eva, bien Y ahora vamos a probar en la dificultad más difícil A los personajes Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Bueno, hay variedad de personajes Por lo que veo No sé si cambiará sus habilidades O algo Ahora vamos a entrar Bueno, la finalidad, por lo que veo es Sacarlo de las naves y matarlos No voy a comer Bueno Mori Porque no puedo hacer nada Bien Primero Ahora son más rápidos Si piensan más rápido Pues No te dejan pensar Por lo que veo Bueno Así que esto va a ser un poco difícil A ver, vamos a ver si es que Lo logramos A ver Lo matamos Lo quitamos Lo quitamos Y morimos ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto Bueno Le quitamos la nave Pero no podemos matar Bueno Vamos a ver Ah, ok Te metes ahí Y sales de tu nave Y ahí es para matar A los Demás Maldición No puede ser Continuemos Vamos Con cuidado Sin morir No puede ser No Está ganando Prujo 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 Vamos Vamos A ver Una escopeta Prujo Esto no era Parte del Trato No puede ser Qué complicado Piensa Muy rápido Ahora sí Te voy a matar Ahora sí Voy a dar cacería Te mueres Tú Ay, se me queda Sin balas No te creo Mátalos Bien No más Dos muertes En esta partida Es un avance Por lo bueno Ahí vamos Ah, casi Ganaremos Ganaremos O me ganarán No, se me quede Sin balas ¿Qué he hecho yo Para ganarme Este desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación ¿Qué he hecho? Ah, no puede ser Que me haya dado Va a ganar Vogue Corre, corre Agarra la escopeta Y te quedaste Sin arma Y matamos Esto ya no es divertido Es triste Ah, bueno Poco a poco Vamos Continuamos Bueno, matamos Si no me quede Sin balas No Maldición Ay, esta nave No, me ayuda mucho Solo me da Tres balas Si no No me da Mucha Mucha Precisión Vamos a matar Estud Muere uno Meto cuchillo Saco tripas Ven, ven Ven Te voy a trabar Ahí está Por fin Vaya Pero que reflejos Dos muertes más En esta partida Bueno Algo es algo Corre, corre Mata lo Me haré uno menos Bien Ven Ven tú Para acá No, no puede ser Ya no puedo Seguir viendo Eso Complicado A ver Vamos Eso es Ven Calamardo Te has superado A ti mismo Con la escopeta En la cara No voy a ganar Creo Tengo que matar A seis En esta partida Para ganar Y no la veo No la veo Bien complicada Aunque ya ganó Bip Bop A la maté Pero De nada Si de veo Porque ya me ganaron Bueno Es Vamos a ver Bueno amigos El juego me gustó Mucho Me atraía mucha nostalgia A mis Tiempos en los que jugaba Bomberman Con mis amigos Por lo que veo Puedes jugarse De modo local Y modo online Pero el modo online Te pide descargar Una aplicación Pero está muy divertido Puedes jugarlo Tú solo O con tus amigos Y lo bueno Es que es gratis Hasta el 14 de marzo En Epic Games Pueden ir a reclamarlo Para jugar con sus amigos Y poder Desestresarse De la vida Iremos dejando El video por acá Espero les haya gustado El video No se olviden Compartir Y dejar su like Ya que es gratuito Abajo les iré Dejando el enlace A mi canal Donde estaré publicando Gameplays de videojuegos De todo género Y noticias del mundo gaming Me despido Con la patita el cuy Y hasta la siguiente